Bueno chicos y en este último vídeo vamos a ver la última variante que se desprende de caballo B de 2, esta variante es alfil G3, vamos a ver que bueno después de enroque cuenta con 3 jugadas en el blanco que sería alfil D2, alfil D3 y caballo E5. La primera es bueno, caballo E5, dama C7, la idea es atacar ese caballo, si caballo posee 6, B posee 6, no hay problema para el negro y si F4 se juega caballo E4 con idea de F6 y ahora por ejemplo si alfil D3 viene F5, alfil H4 con idea de que no me coma el alfil y de paso lo activo en una diagonal más fuerte, cambio en el centro, B5 jugada muy buena, si A3 caballo A5, la idea de posicionarme en C4 y en B3 y puede existir en algún momento un recurso táctico como caballo D2 y hacer un doble acá, por lo tanto el blanco tiene que tener cuidado, si alfil por B5 viene el caballo D4, juega muy buena, alfil B4, si clava y si vuelve, dama para F4 con un ataque fuerte sobre el blanco de red. Y por último la valiente en Roque, que bueno, se juega con B4 y bueno, tiene un juego prometedor para el negro. La otra alternativa es jugar caballo por D4, peón por, y ahora por ejemplo si se juega alfil E2 puede venir C por D4, y ahora si me juega en E4, F6, caballo por, peón por en Roque y F5, se crea un peón pasado protegido, lo cual esto no es nada bueno para el blanco, leve ventaja negra. Y si por ejemplo se toma con E4, perdón, si se toma con C por D4, vendría caballo por, F por, alfil B4, jaque, rey F2, alfil D7, A3, alfil D7, y la posición está completamente igualada. Bien. La segunda alternativa es, alfil D3, bueno, ahora se va a jugar B6, y ahora tenemos tres opciones, caballo E5, E4 y en Roque. Vamos con la primera, en Roque, alfil por G3, H por G3, alfil B7, si se juega caballo E5, bueno, caballo por E5, F por E5, caballo E4, F4, sacrificando este peón a cambio de crear un ataque potente, como por ejemplo, torre F3, dama H4, caballo F1, caballo E4, alfil por, peón por, torre H3, dama E7, dama H5, pero bueno, vamos a ver que con H6 el negro está, eh, ligeramente mejor, dado que bueno, el ataque blanco no parece tan agresivo, y de hecho hemos ganado un peón, y si logramos mantener la ventaja, vamos a ganar la partida. Y la segunda opción es jugar A3, lo cual viene dama E6, B4, peón por, peón por, torre Fc8, torre de AC1, bueno, viene un A5, B5, caballo E7, y a un dama B3, un caballo G4, que es una jugada que es interesante y le da igualdad al negro. La idea es jugar F6 para prevenir cualquier caballo a E5 por parte del blanco. Bien, la otra opción es jugar E4, lo cual viene, bueno, alfil E7, me quito de un posible pulchete, peón por, peón por, enroque, y caballo H5, caballo E5, haciéndome el descubierto sobre este caballo, bueno, caballo por, alfil por, que le ha tocado mi caballo, G6 es la única jugada, y ante un H3 viene F6, alfil H2, alfil D6, y luego se cambian un par de piezas, la posición está completamente igualada, pero a pesar de esto, la... si tenemos que preferir entre la posición blanca o negra, vamos a preferir la negra, dado que, bueno, tiene una mejor coordinación de piezas, y la casilla F4 blanca está bastante debilitada. Además, hay una ventaja de espacio, y peones móviles por parte del negro. Y la otra alternativa es, caballo E5, que es la última, se juega alfil B7, y ahora, por ejemplo, a caballo de Df3, viene, bueno, caballo E7, enroque, caballo E4, y todo está controlado, se jugará F6, se va a pulsar este caballo, lo cual no hay ningún riesgo, y si por ejemplo se juega enroque, vamos a ver que, bueno, dama C7, F4, caballo E7, se jugaría, por ejemplo, dama F3, caballo F3, alfil F2, alfil E7 para darle lugar al caballo que vaya de 6, dama H3, caballo D6, alfil H4, caballo Df4, tapando la diagonal del alfil, alfil por, dama por, torre A de 1, F6, caballo G4, torre A de 8, y bueno, esta posición del negro es totalmente confortable, y de hecho no sufre ningún tipo de inconveniente, en esta posición, bien, sigamos, y por último, la jugada, F4, si, que vamos a ver, que F4, bueno, se conecta con caballo E7, y en esta posibilidad, y en esta oportunidad, perdón, el negro tiene varias jugadas, la más importante de todas es dama F3, si, que se va a conectar con caballo F5, alfil F2, alfil E7, G4, por ejemplo, caballo D6, si, y bueno, en esta posición, el negro no va a tener ningún inconveniente, por ejemplo, ya que G5, caballo E4, bloqueando el centro, y si me intentan un ataque de flanco con H4, voy a jugar, caballo por D2, dama por D2, y caballo E4, jaque, y la posición está, más que bien para el negro. Bien, sigamos. Si ahora, por ejemplo, se intenta, eh, jugar en bloque, que puede ser otra jugada lógica, vendría caballo E4, dama C2, caballo F5, alfil F2, caballo por, torre por, F6, alfil por, peón por, caballo F3, y una jugada como dama D7, ya el negro estaría mejor, si, con lo cual, esta jugada no es nada buena para el, eh, el blanco. Otra jugada posible es dama B1, es decir que bueno, es algo parecido a dama C2, se cambia en el centro, se juega G6, en este caso, para poder jugar un caballo H5 y un caballo E8, y en esta posición, tampoco sufre el negro, y de hecho está mejor. Y la última jugada a analizar sería, por ejemplo, alfil H4, eh, creando una clavada molesta, lo cual, bueno, se juega caballo E4, caballo por, peón por, alfil E2, se cambia en el centro, alfil B4, hacker, rey F2, F6, y ante un caballo en C4, vendría un caballo en F5. El negro, con esta posición, está bien, digamos, y ya hay una gran ventaja, eh, por parte del negro. Bien, y la última variante, eh, dentro de lo que es la variante alfil G3, sería alfil E2. En esta oportunidad vamos a ver que bueno, dama E7, hay dos formas de contestar, una es con el roque, con lo cual vendría, bueno, un E5, la ruptura típica, peón por, caballo por, caballo por, alfil por, alfil por, dama por, si, y bueno, esta posición transpone una línea que bueno, ya la hemos visto muchas veces, ya sabemos lo que tenemos que hacer en este tipo de posiciones, con lo cual, bueno, no lo volveré a repetir. Y, ante un caballo E5, que es la última variante, vamos a ver que bueno, hay que intentar eliminar este caballo de E5, para que no nos bloquee y nos cree problemas. Si F4, F6, lo elimino rápido, no hay dificultad para el negro. Y si por ejemplo se juega caballo por C6, bueno, viene B por C6, y ahora una jugada como alfil por D6, no le causa problemas al negro, porque bueno, enroque, E5, si, y esto está más que bien para el negro. De hecho, a este tipo de posiciones le encanta al negro, porque no sufre en lo absoluto. Y por último, veremos que lo más agresivo que puede tener es jugar un D4, si. En este caso vamos a ver que bueno, queda tocado el peón de C6, se cambia en el centro, torre B8, cuadra de ataque, y ahora por ejemplo, jugar caballo B3 no sería tan bueno por C5. Si se juega torre B1, la misma, C5, dama por A7, se come el peón, obviamente el negro está sacrificando este peón a cambio de crear contrajuego, con C por D4, alfil por D6, dama por D6, y ahora, bueno, hay dos formas de tomar ese peón, una es dama por D4, alfil a6, y la otra es, E por D4, dama C6, con idea de jugar la torre A8, encerrando la dama, B4, jugada interesante que no permite que encerre la dama, y ahora dama C3, es una jugada muy buena, no deja enrocar al blanco, y ahora por ejemplo, si el blanco quiere aceptarlo, lo puede hacer con torre B3, dama A1, torre B1, dama A3, y si no quiere aceptar, y quiere jugar por ejemplo B5, jugar a ganar, vendría, bueno, un torre A8, H4, E5, torre H3, dama por, se cambian las damas, rey F8, torre A8, torre D3, torre por A2, torre por D4, y un caballo B6, bueno, terminaría dando de todas formas tabla, lo cual, no se escapa, a esta posición, está casi igualado, digamos esto, hay que entender, que bueno, en la mayoría de las aperturas, siempre va a haber una variante, que nos va a llevar a la tabla, con lo cual, eso no nos tiene que, poner mal, digamos, bien, y nos quedaría ver, por último, que sucedería, si, en la jugada, torre B3, dama A1, si en vez de jugar, torre B1, juega, por ejemplo, alfil D1, bueno, en este caso, vendría un torre B7, lo que llevaría a, que la dama, se tenga que quitar, del control, del peón de D4, y bueno, el negro recapturaría, con, una buena posición, así que bueno, esto ha sido todo, por hoy, si, hemos terminado, de ver el sistema Londres, hemos tratado de, bueno, dar las variantes, más importantes, que se juegan, en este sistema, espero que bueno, sea un sistema, que lo puedan manejar, de la mejor forma, con negras, y les traiga, muy buenos resultados, en sus partidas, éxito, contra el sistema Londres, y bueno, ya nos estaremos viendo, en otros videos, respecto a otras aperturas, chau chicos, y,